Mientras pensaba, me olvidé del tiempo. El otoño estaba a punto de llegar. Quería dejarme con mucha desoculada de su árbol. Reparé aterrizar. Quedé paralizado, como un muerto. Sin saber, si era un despego de la vida. Pero, si tenía que despertar. Salí corriendo, pisando todos los relojes que funcionaban. El tiempo se murió al silencio. Ya no pude revisar en nada. Había tenido sobre mí el otoño.